Me dice ella, y para nosotros los católicos el matrimonio es indisoluble, y para mí, él sigue siendo mi esposo, hasta que la muerte no se pare. Bueno, yo quiero que ustedes sepan que eso es lo que en esencia enseña la Iglesia Católica, es verdad que la Iglesia Católica enseña eso, por eso es que los católicos se divorcian y hacen un montón de cosas, pero en esencia, en realidad, la Iglesia Católica enseña eso, acerca del matrimonio, aunque tiene otras enseñanzas más por fuera, pero esta mujer estaba apegada a esa enseñanza. Pues mira, pues ahora sí, una mujer católica, idólatra, falsa doctrina, que si Cristo viene se pierde porque está metida en una falsa doctrina, cree que el matrimonio es indisoluble, yo como pastor voy a casar a aquel hombre con otra mujer por allá. Mire, mi hermano, me fui para atrás para la Iglesia, y llamé al hombre a la oficina, y le dije, quiero informarle que su esposa lo está esperando. Me dice, no, que mi esposa es esta, no hermanito, su esposa es aquella que está allá. Me dice, no, pero que cómo es posible, es posible porque ella lo está esperando, y ella dice que para ella, usted es su marido, y ella lo esperará a usted, y no se casará con nadie, porque solamente la muerte puede hacer separación entre usted y ella. Además, sus hijos también lo están esperando. Ah, ¿qué clase de pastores usted? Ah, pues uno que quiere enseñar la verdad, y que no tiene temor de meterse por el medio cuando algunos quieren llegar a la Iglesia, a hacer lo que les da la gana, sea bendito Dios en esta hora. Pues me voy de la Iglesia, y se fue, se fue a otra Iglesia donde lo casaron. Ah, y así es que anda el mundo. Entonces yo pregunto, hermano, ¿entendemos nosotros a Dios? ¿Entendemos realmente lo que Dios enseña acerca del matrimonio? ¿Lo que Dios enseña acerca de los hijos? ¿O porque Dios tiene mucho que hablar acerca de los hijos? Yo no voy a hablarlo en esta noche porque el tiempo no me daría para hablar tanto de lo que Dios tiene que hablar acerca de los hijos. Pero usted sabe la cantidad de hijos que a veces estando en hogares supuestamente cristianos están siendo maltratados. Usted sabe la cantidad de personas que vienen a una Iglesia, y en la Iglesia cantan paz, 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 cuán dulce paz, y en la casa lo que tienen es guerra, guerra, guerra. ¡Qué tremenda guerra! ¡Hello! Como que se están apagando la alabanza. Pero no se preocupe, yo le voy a dar una receta. Me voy a meter al médico ahora, con el permiso del doctor Contreras. Le voy a dar una receta. Si usted siente que el mensaje se le está atragantando, tírele un aleluya. Si todavía no baja, mándele atrás un gloria a Dios, pero alábelo, que con alabanza pasa. Alabándose a Dios en esta hora. ¡Ushara, kamashah, alayasoha! Mi alma alaba y glorifica a Dios. ¡Aleluya! Bendecido sea el Señor en el día de hoy. Usted sabe la cantidad de muchachos que hay en los hogares, heridos, llenos de raíces de amargura, maltratados por sus padres en el hogar. Hijos que están listos ya para convertirse en unos rebeldes contra el Evangelio. Porque tienen padres que dicen que van a la iglesia, pero son una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa. Usted sabe las peleas que a veces se forman entre un hombre y una mujer, delante de sus propios hijos. ¿Usted sabe las pofetas que a veces se dan? Conocemos nosotros a Dios. Conocemos lo que Dios habla acerca del hogar, acerca de la santidad del matrimonio, acerca de lo que un niño significa para él, que la Biblia dice, dejad los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Hoy en día en muchos hogares, un hijo, más que una bendición, lo tienen como si fuera una maldición. Hay padres, que lo único que saben hablar de sus hijos es negativo. A veces cuando yo voy a la iglesia, y me presento, y doy saludos, y digo, le saludo al hombre de mi esposa y de mis doce hijos. ¡Ah! ¡Ah! Javier, uno escucha ese murmullo. ¡Ah! ¡Garrón! ¡Doce hijos! Doce. Y con orgullo, y con gozo, y con alegría, y sin arrepentirme, doce bendiciones, que tengo en mi casa. Cuando yo comencé mi pastorado en Puerto Rico, yo me acuerdo, era recién casado. Dios me llamó al pastorado al año de convertido. Y poco, poco tiempo después de haberme casado con, quien es mi esposa, la hermana Tita, y me acuerdo que vinieron unas hermanas donde mí. Me dice, hermano Naldo, podemos evitar los hijos. Y yo como estaba empezando en mi pastorado, era nuevo en el pastorado, y yo, bueno, yo no sé qué decirle a ustedes a esto, porque imagínense, yo me convertí los otros días, hace un año nada más que me convertí, y ahora estoy en el pastorado, Dios me puso aquí, pero déjame investigar, yo investigo con gente que sabe más que yo. Y me fui, donde un pastor que era maestro, en un instituto. Y yo, hermano, ¿usted me puede hablar algo acerca de los hijos? ¿Los hijos se pueden evitar? Me dice, sí, hermano Naldo, sí, se pueden evitar. Y yo, hermano, ¿usted me puede decir las citas bíblicas por las cuales yo le puedo enseñar esto a la iglesia? Y me dice, no, porque fíjate que si tú supieras que no hay una cita bíblica por la... Y yo, bueno, pues espérese, hermano, porque yo lo que le voy a enseñar a la iglesia, lo tengo que enseñar por la Biblia. Y entonces me fui donde otro, que tenía un puestecito un poquito más grande que el primero que visité, y le digo, hermano, ¿los hijos se pueden evitar? Sí, sí, varón, ¿se pueden evitar? Ah, pues tremendo, ¿me puede dar los textos bíblicos para yo enseñárselo a la iglesia? Me dice, no, es que tú sabes, la Biblia no se puede usar para eso. Ah, no, pues perdóneme, porque yo lo que vaya a enseñarle a la iglesia tiene que ser por la Biblia. Entonces me fui donde el tercero, que ese yo dije, este sí que me va a poder decir, porque este es tremendo maestro en el seminario, y bueno, ¿usted me puede decir, hermano, ¿se pueden evitar los hijos? Me dice, sí, sí, los tres me dieron que sí. Yo dije, era tremendo, pero yo sé que tú sí me vas a dar los textos bíblicos para yo podérselo enseñar a la iglesia. Me dice, mira, Analdo, hablándote con sinceridad, no hay texto bíblico que te pruebe a ti eso. Me dice, la Biblia más se puede usar para probar que no se puede, que para probar que se puede. Y yo dije, bueno, ahora no busco más. Me fui y me enseñé un cuarto en ayuno. Le pregunté a tres, si el vos tuyos, los tres me dijeron que sí, ninguno me da un texto, pero como tú fuiste el que creaste a la mujer, y el que creaste a los hombres, y eres el que da hijos, yo quiero que tú me hables acerca de los hijos. Tres días estuve en ayuno, a los tres días el Espíritu Santo se me reveló, en aquel cuarto. Y a los tres días Dios me habló de una forma tremenda, en aquel cuarto. Y a los tres días el Señor me dijo, mira, mi siervo, no es mi voluntad que la mujer evite hijos. Yo he creado a la mujer para eso. Y los hijos no son una maldición en la casa, los hijos son una bendición dentro del matrimonio. Y yo le digo, sí, señor, pero y como cuántos hijos uno va a tener. Y el Señor me dijo, mira, y me llevó a la Biblia. La Biblia dice, aleluya, que aún hasta los cabellos de nuestra cabeza, están contados. Lo ha leído. Que la Biblia dice, que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Mira hermano, que a mí se me caen cabellos todos los días. Y sin embargo, Él sabe los que me quedan. ¿Cuántos adoran a Dios? Y créame que no es fácil poderlos contar. Porque yo todas las mañanas cuando me levanto, siempre encuentro que hay algo en la almohada. Pero Él lleva un conteo exacto. Él sabe los que se me caen y sabe los que me quedan. Oh, gloria a Dios en esta hora. Y dice la Biblia que hasta la cabella, hasta los cabellos de nuestra cabeza, están contados. Y el Señor me dijo, si me he preocupado por contar. Ah, me hizo sacarme hasta un cabello. Yo creo que de allá para acá fue que se me empezó a caer. Y me lo saqué, lo cogí en la mano, míralo, y lo miro. ¿Qué te parece? Y yo le digo, una cosa insignificante. Para mí esto no tiene ningún valor, Señor. Esto no tiene vida, esto está muerto. Es insignificante. Y el Señor me dice, pues si yo me he preocupado por contar, algo que para ti es tan insignificante como los cabellos de la cabeza, ¿no crees que también me preocuparé por contar los hijos que te voy a dar? Y me dijo, yo tengo un plan para cada matrimonio. Y tengo un plan para cada hijo mío. Y dentro de ese plan, yo tengo el número de hijos que cada uno ha de tener. Hello. Ay, Señor mío, tanta alabanza que le saqué en los pasados días, ¿verdad? Y hoy como que no sé. ¿Ah? ¿Usted cree que Dios todo lo sabe? ¿Usted cree que Dios tiene un plan para su vida? Y dentro del plan que Dios tiene para su vida no entrarán los hijos. O los hijos es una cuestión aparte. Están aparte del plan de Dios. Cuando por ejemplo... Y dentro del plan de Dios...